El campo en Colombia ha estado olvidado por muchos años. Solo sus trabajadores constantes han estado siempre labrando la tierra en el olvido. Pero hace 30 años, llegó una institución de educación superior que le apostó al sector agropecuario, Uniagraria. 30 años trabajando por el desarrollo de las regiones en Colombia, el emprendimiento y el medio ambiente del país, para construir un futuro sustentable para las siguientes generaciones. Iniciamos en 1985 con tan solo 16 estudiantes matriculados en el Programa de Ingeniería de Alimentos y en un pequeño terreno donde se encontraba el campus universitario, donde llegaron estos primeros estudiantes llamados a trabajar y transformar el agro de Colombia. Durante los 30 años, hemos graduado a más de 6,148 profesionales en Ingenierías, Zootecnia, Derecho y Contaduría, que han aportado al desarrollo y crecimiento del sector agrario en el país. Y actualmente, tenemos más de 3,800 estudiantes matriculados en nuestros programas de pregrado y posgrado. Hemos trabajado por el desarrollo de las regiones y los municipios, ayudando y capacitando a más de 25,000 familias campesinas con nuestros proyectos de extensión social. El 12% de nuestros egresados son emprendedores agrarios y han generado empresa y empleos en sus regiones de origen. Hoy en día, como muestra de nuestro crecimiento, ya contamos con 10 programas de pregrado y 2 especializaciones. Gracias al reconocimiento de la institución, hemos firmado más de 20 convenios internacionales y están en proceso otros 10 más para fortalecer los lazos institucionales del agrocolombiano con el mundo. Desde 1998, se han otorgado un total de 232 becas de excelencia a los jóvenes con mejor promedio académico de su carrera, para ayudarlos a culminar sus estudios de manera exitosa. Creyendo y apostando por la paz de Colombia, nuestro programa de ingeniería civil ha recuperado del conflicto colombiano a 16 familias y ha ayudado a comunidades enteras. En estos primeros 30 años, hemos estado trabajando por la educación y la transformación de un país. En los siguientes años, seguiremos trabajando por la transformación para un mundo sustentable. Conócenos. Ingresa a www.uniagraria.edu.co Queremos mostrarte cómo estamos transformando la educación. Gracias. 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 Gracias.